Música Vamos a bailar con emoción, todo contento con el quieto, con las negritas al pasar, chicas bonitas llegan ya Vamos a bailar con emoción, todo contento con el quieto, con las negritas al pasar, chicas bonitas llegan ya Música Vamos a bailar con emoción, todo contento con el quieto, con las negritas al pasar, chicas bonitas llegan ya Vamos a bailar con emoción, todo contento con el quieto, con las negritas al pasar, chicas bonitas llegan ya Música Música